Y estando contigo, 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 y estando contigo, 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 y estando contigo, 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 y estando contigo. Muy bien, pues aquí estamos de vuelta. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Estoy en una sección que es una de mis preferidas porque me encanta leer y me encanta descubrir los grandísimos escritores y autores que estamos conociendo gracias a esta sección. Hoy tengo una mujer intrépida, una lectora voraz, una mujer polifacética, amante del medioambiente, amante también de dar mensajes reivindicativos. Ha hecho cuatro novelas, dos libros de relatos, un poemario y un libro infantil. Y nada más que en este año 2020 ha lanzado tres libros. Sí, sí, no uno, tres. A mí con lo que me cuesta escribir a veces en mi diario. No quiero ni pensar cómo lo puede hacer esta mujer que ya quiero presentársela. Ella es Cristina Selva. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ana Belén. Un placer tenerte aquí. El placer es mío por estar con todos vosotros. Pues gracias, Cristina. Realmente estoy empezando a conocer toda tu obra y me estoy empezando a maravillar. Ya quiero leer todos tus libros que realmente creo que tienen todos algo en común, ¿no? Que es ese mensaje un poco reivindicativo, un poco mensaje siempre de justicia y con ese amor al medioambiente. Bueno, al final siempre uno intenta trasladar sus propios valores. Eso lo hace a veces sin querer, ¿no? Y al final eso trasciende a las páginas. Y sí, pues un poco ese respeto al medioambiente, esos valores que siempre... que al final es lo que hace que te muevas en la vida, ¿no? Pues sí que están un poco pendientes. Están siempre presentes en mis libros. Tienes, por lo que he estado viendo, hobbies relacionados mucho con la naturaleza, ¿no? Por lo que he visto, ¿te gusta mucho bucear? Los animales. Sí, la verdad es que la naturaleza es donde me siento yo. Me siento realmente yo, ¿no? Y es muy curioso porque cuando empecé a bucear muy tarde, pero cuando aprendí, cuando me vi ahí abajo dije, madre mía, pero si yo no puedo respirar aquí, pero yo me siento de aquí, ¿no? Y sí, pues cuando voy a los bosques, en la naturaleza, siempre me siento muy unida, ¿no? Me siento como yo soy de aquí, ¿no? De tanto asfalto, pero bueno. Cristina, tu primera, pues tu carrera, digamos, está relacionada con el periodismo. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cuándo dijiste, oye, quiero escribir, me gusta esto como profesión, necesito contar cosas? ¿Siempre desde niña eras una niña que escribía o nació más adelante? Sí, la verdad es que lo descubrí muy pronto. Pues yo creo que tendría como unos siete años y estaba haciendo una redacción, pues mi madre me dijo, toma, coge un papel y escribe un cuento. Y la verdad es que fue lo mejor que pude hacer porque una vez que me salí de esa historia y yo me había metido tanto en ella que pensé, madre mía, esto es muy divertido, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Y desde ahí empezó la vocación. Luego, bueno, pues luego estudié periodismo, quería ser bióloga, pero no pudo ser. Y al final dije, bueno, pues periodismo, porque al fin y al cabo los periodistas trabajan con las letras, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, pues sí, por ahí encaucé un poco la carrera hasta que hace un año, año y medio, decidí dejármelo y, bueno, pues empezar un poquito más en serio con esto de los libros. ¿Cómo eliges los temas que quieres escribir? No elijo temas. En realidad es como que las historias vienen un poco a mí. Eso se lo vas a escuchar a muchísimos escritores, ¿no? Al final es como que un personaje te llama y dice, oye, cuenta mi historia. Obviamente no es así. Está pues todo el subconsciente detrás o todos los inputs que vamos recibiendo, pero sí que es cierto que la sensación es esa. La sensación es, oye, te necesito para que cuentes es mi historia y surge un poquito así. Y bueno, sobre temas muy variados. La verdad es que yo, hay gente que dice, Cristina, no te centras, porque igual escribe terror, que escribo romántico, que escribo poesía, pero no es lo que surge en cada momento y lo que me pide el corazón en cada instante. Eso te iba a decir que eres realmente polifacética porque a lo mejor hay escritores que, bueno, se dedican más a libros históricos o libros de ciencia ficción o novelas románticas, pero en tu caso tienes una variedad impresionante. Todos hacemos lo que hacemos por algo, ¿no? No sé, una actriz, un actor, a veces yo, por ejemplo, en mi caso lo hago porque me encanta vivir vidas distintas, ¿no? No me vale con solamente una. ¿Tú por qué escribes? Pues mira, casi que te voy a decir que precisamente por la misma razón que me acabas de dar, por esa necesidad de no ser, de no vivir solo mi vida, sino meterme en muchísimas pieles, conocer mundos diferentes y vivir esas otras vidas, ¿no? Además cuando, supongo que tiene que ser muy similar a actuar, ¿no? Pero cuando escribes te introduces tantísimo en una historia y en un personaje que la sensación es esa, que estás viviendo otra vida, ¿sí? Y yo creo que esa es mi motivación principal, sí. Me comentabas antes que, bueno, el año pasado dejaste lo del periodismo para centrarte un poco más en serio, digamos, a la labor de escritora y realmente así lo has hecho porque en este año 2020 has lanzado tres libros con estilos totalmente diferentes. La confusión de Écere, que es una novela romántica de fantasía, Larvas, que es un relato de terror y, por otro lado, La patrulla fabulosa, que es un infantil. Antes de entrar a cada uno de ellos o lo que me quieras contar de ellos, ¿cómo logras poder escribir tres libros tan diferentes y también compaginarlo con tu vida, que en este caso también eres mamá de gemelas? Bueno, ya son un poquito más mayores y ya va siendo más sencillo, pero, bueno, la verdad es que tengo bastante tiempo para escribir y la verdad es que dedico prácticamente todo el día a, bueno, pues a escribir y a leer, ¿no? Y bueno, y también a formarme. Pero, ¿por qué tres géneros diferentes? Pues mira, para no cansarme. Porque cuando te metes tanto en una novela como La confusión de Écere, que es romántica y de fantasía, entonces te metes en unos mundos ahí y cuando terminas te dices, pues mira, no me apetece seguir con lo mismo, ¿no? Pues ahora voy a, no sé, voy a escribir terror. Y entonces surgió Larvas, ¿no? Y bueno, pues así. Y La patrulla fabulosa sí que es cierto que ha sido un proyecto que fue del año pasado. Es un proyecto de responsabilidad social corporativa y, bueno, es un libro que me hace mucha ilusión porque es el primer infantil que escribo y además está ilustrado por Iván Molina, que es un ilustrador lorquino, además muy conocido allí. Y la verdad es que hizo un trabajo fabuloso. Tengo aquí algunas ilustraciones para que las veas porque va a todo color, es súper bonito el libro. Y bueno, es un libro que a los niños les está encantando, les está gustando mucho. Es rápido, tiene mucho diálogo y además es una herramienta didáctica para implantar en los colegios o incluso para llevarlo en casa, ¿no? Y bueno, pues yo digo que es un tres en uno porque a los niños les gusta, es divertido y además hace recorrido por la literatura infantil, por varios de los libros de la literatura infantil desde los primeros cuentos hasta un poquito lo más actual, incluso las películas basadas en los libros. Y bueno, pues... Ah, y también está basado en valores. Trabajo cuatro valores, claro. Cuatro valores, pues sobre todo para que... O sea, no solo para ofrecer a los más pequeños algo divertido para leer, que con eso ya sería suficiente, ¿no? Para que los niños se introdujeran en la lectura. O sea, me parece que hay que darles a los niños algo más. Y ya que se lo pasan bien leyendo, pues ¿por qué no hablar de valores como la igualdad, como la generosidad, como la integración? Y bueno, pues además también es un libro teatralizable porque como está pensado para implantar en los colegios, pues digamos que una vez leído, pues a final de curso eso podría ser una obra de teatro. No sé, la verdad es que estoy muy satisfecha de este libro. Te diría que es una maravilla también. ¿Has aceptado ya en algunos colegios o estás hablando con ellos para que lo puedan poner como libro en sus clases? A ver, se publicó, te diría que el fin de semana pasado. O sea, que está muy reciente, pero sí, forma parte de un proyecto algo más grande y se irá implantando poco a poco en los colegios que, claro, que quieran. Pero sí, además es un proyecto relacionado también con la UCAM porque surgió del Máster de Responsabilidad Social de la UCAM. Y bueno, pues a ver cómo va la cosa. Pues ojalá que sí, porque sin duda la mejor forma de aprender y de aprender valores es así, es pasándolo bien, es jugando. No solamente para los niños, también para los adultos. Para todos. Para todos. Así que, además de todo lo que estás hablando con la UCAM o con los colegios y demás, ¿dónde se pueden encontrar tus libros? Pues mis libros, seguro, segurísimo, están todos en Amazon. Tanto en papel como en digital. En mi página web... Y por cierto, tu libro Corazón de Acantinado, si no me equivoco, es uno de los más vendidos en Amazon. Bueno, lo llegó a ser en su momento. En su momento ha llegado a estar en la lista de los 10 primeros en su género durante bastante tiempo. Sí, la verdad es que es un libro que me gusta mucho. Lo tengo por aquí ya que os enseño la parte. Bueno, Corazón de Acantinado es un libro que me gusta muchísimo. Y además, fíjate, precisamente hoy es el Día de la Violencia contra la Mujer. Y hoy jueves. Y bueno, pues tiene que ver con eso. Es una historia de superación y esperanza de una mujer que ha sido maltratada y cómo rehace su vida, cómo es capaz de volver a enamorarse. Y yo creo que ese mensaje a la gente le gusta mucho. Seguro que sí, hoy justo hemos estado hablando con María Molero, que ha lanzado también una canción con sus alumnas, precisamente hablando de este tema, que cuanto más visibilidad le demos, pues más educados estarán tanto hombres como mujeres. Más visible será el problema y más fácil será de solucionar. Cristina, es un placer tenerte aquí contigo. La verdad que me ha encantado conocerte y conocer tus libros. Estoy segura de que voy a ser una fiel lectora tuya. Así que gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. Pues Ana Belén, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Un saludo. Un placer. A ustedes les invito a que puedan conocer los libros de Cristina Selva, los datos que aparecen en pantalla, en las librerías y también en internet, porque seguro que no les va a defraudar. Y ahora los dejo con la sección de cine. Muy bien, y cita infaltable es nuestra sección de cine. Y cómo no, con nuestro experto, quien mejores críticas nos da y adelantos de las películas y recomendaciones. Con Jesús Martínez. Muy buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Ana Belén. Estupendamente. Oye, un placer tenerte aquí. Tengo que decir que gracias a tu recomendación de Sentimental de la semana pasada, fui a verla y realmente imperdible. La recomiendo. Se pasa un rato muy divertido. Sí, efectivamente. Y en estos tiempos viene muy bien. Totalmente, viene muy bien. La semana pasada nos quedamos un poco pendientes de una película más que nos querías recomendar, que es Las brujas. Sí. Porque, Jesús, yo me he adelantado un poco a mirar un poco el tema y vaya equipazo que hay en la película. Sí, sí, efectivamente. A mí también me llamó la atención porque es la segunda versión cinematográfica de este clásico de la literatura fantástica de Roald Dahl. De hecho, la película aquí en España se ha llamado así, Las brujas, y entre paréntesis, de Roald Dahl. Porque, la verdad, es que con la palabra brujas hay muchas películas y ahora, concretamente, coincidiendo en la cartelera cinematográfica hay una película que se llama Jóvenes brujas. Pero nosotros queremos hablar de Las brujas, la segunda versión del clásico de la literatura fantástica de Roald Dahl, porque, efectivamente, nos sorprendió muchísimo el equipo que ha sacado la película para adelante. Empezando por el director, que es nada menos que Robert Zemeckis. Nada menos. Sí, el director de Regreso al futuro para los espectadores fanáticos de esta película, aunque yo particularmente prefiero otras películas de Zemeckis. Por ejemplo, Quién engañó a Roger Rabbit, en fin. El náufrago. El náufrago. Boris Gump. Boris Gump, efectivamente. Aunque te confieso, Jesús, que una que me encantó de él fue la del vuelo. Sí, la de... Sí, sí, la de... Ah, con Dens y Washington. Dens y Washington. Efectivamente. Una película que desconcertó un poco, viniendo de un sector tan comercial como fue él, en los 80. Prácticamente era el rey de la cartelera. De hecho, las películas que tú has mencionado son grandísimos éxitos de los años 80. Y que despistó también, siguió despistando a sus seguidores con su paso al cine digital, al cine de imagen digital, ¿no? Algo que él creía que iba a ser el futuro y por dónde iba a ir el cine totalmente. Y, bueno, finalmente no ha sido así. La verdad es que los espectadores siguen prefiriendo personajes de carne y hueso, por lo menos para contar historias convencionales. Y Zemekis desapareció durante bastantes años del cine, del gran cine, ¿no? Entonces, la verdad es que es un gusto y una alegría verlo retornar y a ver si puede ofrecernos un título tan grande como aquellos, como Forrest Gump o quien engañó a Roger Rabbit. O sacar una trilogía tan exitosa como la de Reyes para el futuro. De momento lo tenemos aquí, en Las brujas, que es una excelente adaptación, como no podía ser de otra manera viniendo de él. Una gran producción americana, y eso se nota viendo la película, y con una grandísima actriz encabezando el reparto, como Anne Hathaway, que es una de las grandes actrices hoy anglosajonas sin duda, y que además consigue clavar su papel y ser uno de los grandes adicientes de la película. Además de la fidelidad con la que Zemekis ha adaptado un texto bastante peculiar de la literatura fantástica. La verdad es que Las brujas se concibió como una especie de película para Halloween familiar, ¿no? Una película de terror fantástico, pero sin llegar al extremo del gore o sin ser una película extremadamente radical en este género, ¿no? Que pudiera ver toda la familia en estas fechas que al fin y al cabo se han convertido en familiares, ¿no? Como son las de Halloween. Pero bueno, aquí está, ya pasó Halloween, la película sigue aquí, creo que se lo merece, que es una excelente opción para animarse a ir al cine con tus hijos o con tus mujeres. Es un buen entretenimiento. Y la recuperación de un director al que nos apetece seguir viendo y dirigiendo películas. Totalmente, que nos ha dado grandes títulos. Y corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor me equivoco, no lo sé. Pero puede ser que dentro del equipo también creativo, de guión, de producción, tengamos a Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro o me estoy confundiendo de película. Pues la verdad es que no te puedo, no sé si te estás confundiendo, no me suena que esté en ninguno de los dos. Pero bueno, podría ser, ¿no? Porque si ya fuera eso, ya es la triología, vamos, el trío perfecto. Podría ser porque Guillermo del Toro es bastante amigo de producir este tipo de cine. Pero la verdad es que no me he estudiado muy bien el equipo de producción. Ya me sorprendió ver a Cenex como director. No lo sé, no te lo puedo, no te puedo sacar de dudas. Bueno, la semana que viene me sacas de dudas. Te lo dejo ahí como tarea para casa. Ha llamado la atención, efectivamente. Esto ya sería el polmo, ¿no? Por eso te digo. Pero ya te digo que he estado leyendo tanto esta semana que tampoco sé si era con esta película o era con otra. Pero la semana que viene me lo respondes, ¿vale? Vale. Bueno, ¿y alguna otra película recomendada para esta semana? Sí, pues quería recomendar De Gaulle, el nombre del gran estadista francés y general jefe de las Fuerzas Armadas francesas durante la Segunda Guerra Mundial, o digamos el líder de la Francia libre, que es, como indica el nombre, una película sobre el general De Gaulle. Concretamente es un biopic, que es una mezcla de biografía, pero que no abarca la totalidad de la vida del personaje, sino un episodio concreto de su vida que de alguna manera intenta definir al personaje. En este caso, para retratarnos la figura de este hombre muy desconocido, de hecho esta es la primera película que se hace específicamente sobre De Gaulle, y esto me ha llamado mucho la atención. Yo creí que se han hecho más cosas, ¿no? Un personaje tan importante en Francia, que esta sea la primera vez que el cine francés o cualquier otra cinematografía se acerca a este personaje tan importante en la historia del siglo XX, prácticamente. Bueno, pues se ha escogido un episodio muy concreto de su vida, concretamente en el momento en el que Francia está a punto de caer y rendirse al ejército alemán, y De Gaulle decide convertirse en el representante de los franceses que no quieren rendirse, mientras su familia emprende la huida de Francia, porque evidentemente, si los atrapasen o si hubieran sido atrapados, o los alemanes, De Gaulle siempre hubiera estado de alguna manera en permanente chantaje, ¿no? Por lo menos chantaje emocional. Entonces, este episodio de la vida de De Gaulle es el que el director y la guionista de la película han elegido para darnos un retrato de un personaje, que vuelvo a repetir, es bastante desconocido, porque además en su vida él lo quiso así, ¿no? Hablaba muy poco de su vida privada y siempre quería ser o aparecer como ese mito, como lo han reconocido los franceses, ¿no? Y dejar de ser un personaje humano. Bueno, pues De Gaulle intenta de alguna manera mandar luces sobre todas esas sombras y parece ser que lo consigue y bastante bien. También ha ayudado por la excelente interpretación del actor encargado para dar vida al general De Gaulle, Lambert Wilson, un actor francés, por supuesto, que, bueno, llevaba tiempo pidiendo papeles de más enjundia. Había aparecido como secundario y reinando repartos. Creo que este es su primer gran papel. Parece ser que está en el reparto de la que va a ser la cuarta entrega de Matrix, por lo cual quiere decir que ya está el hombre bastante lanzado. Pero en cualquier caso, este es ahora mismo su papel, su personaje o de presentación en la gran industria y la verdad es que ha sabido aprovecharlo, clava bastante bien al personaje de Gaulle y ayuda a que esta película, pues, nos ayude, valga la redundancia, a descubrir quién era realmente el personaje y, bueno, nos dé un montón de luces sobre un episodio bastante desconocido de la historia del siglo XX, como fue, pues, realmente qué es lo que pasó en el momento en que Francia decidió rendirse, o sea, quiénes en el gobierno francés quisieron rendirse y quiénes no. Decidieron seguir luchando contra los alemanes y apoyar la figura de Gaulle como símbolo. Esto es muy desconocido. Hay en el gobierno francés en aquellos años personajes históricos que apostaron muy fuerte y que han quedado relegados en la historia, nadie los conoce ahora mismo. Esta película ayuda mucho. En fin, es una bonita combinación de historia, historia del siglo XX y de entretenimiento, porque la película está muy amenamente contada para, bueno, realmente centrarse en un personaje. No es una película bélica, no hay apenas escenas bélicas, es una película en la que se habla de los entresijos, del poder durante aquella época de la historia. Entonces sí que vemos a Churchill y a los personajes que en ese momento, de alguna manera, están empezando a dirigir la resistencia contra el poder de Hitler, pero es más bien una película de intrigas políticas y, sobre todo, de representación de un personaje que una película bélica. Es una película muy interesante para cierto espectador que le gustan estos temas y que creo que el director ha sabido tratar bastante bien. El director Gabriel Le Bomín se llama. Es un director francés, muy poco conocido en España, pero que ha conseguido una película bastante interesante. Bueno, pues dos propuestas muy diferentes, pero muy interesantes ambas, tanto con Las brujas, con La vuelta de CMX y ese gran elenco, una comedia quizás un poco más oscura, pero para ver en familia, y esta biopic con matices históricos y de realismo, como es The Gold. Muchísimas gracias, Jesús, por tus dos propuestas de hoy. Ha sido un placer. Espero que la gente las aproveche y las disfrute. Claro que sí. Animamos a todos a que vayan al cine, que es seguro, y que vean, pues, entre otras, estas propuestas de esta semana que nos trae Jesús Martínez. Jesús, te espero la semana que viene. Aquí estaremos. Encantado. ¿Te puedo hacer otra propuesta más? Adelante, claro que sí. Encantado. Yo sé que, obviamente, tú apoyas muchísimo más el cine, pero es que tengo algunos espectadores que me escriben al teléfono del programa pidiéndome por algunas recomendaciones de Netflix. La semana que viene, ¿me puedes meter así alguna recomendación de alguna serie o película que quizás alguien se haya podido perder en el cine, además de las propuestas del cine? Bueno, series de Netflix, que la verdad es que es un canal, el que llega a mucha gente, pero al que le cuesta sacar series buenas. Desde luego, ahora mismo tiene dos de las mejores que se pueden ver en la parrilla. No me las digas, no me las digas. Me las dices la semana que viene. Te las digo la semana que viene. Hablamos de eso. Venga, estupendo. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos un jueves más. Ha sido un placer, como ya he dicho. Un placer es nuestro. Y a ustedes los dejo con Nicolás Alcaraz y volvemos enseguida. Muy buenas, Ana Belén. Hoy os vamos a explicar cómo es el proceso de creación de una página web y un spot publicitario. En este caso es para Golfitos, con Comarcal y Comerce. Y para ello tenemos aquí a Celia, que nos va a explicar un poco cómo es el proceso desde el principio hasta el final. Bueno, yo además de Comerce también hago otras cosas, que es crear páginas web. Y esto surge de la necesidad ahora, especialmente con toda la ola de la pandemia, de vender online. Porque sí, esto es súper necesario. La gente no se puede desplazar a las tiendas y naturalmente necesita este medio. La necesidad de crear una página web surge de los distintos tipos de productos. Esto influye directamente también en el tipo de web. Para crear una web, en este caso lo adelanto ya, la web de Golfitos, una web de zapatería y complementos, pues tiene un estilo bastante peculiar y característico enfocado a moda. Por eso lo primero que diría para cualquier persona que se quiera hacer su página web es que tiene que tener muy claro tanto las necesidades de su negocio, el tipo de producto que va a vender, el estilo y principalmente la estructura web que quiere. Que bueno, hay varias y eso podríamos hablar otro día. Celia, ¿qué tiene Comarcal y Comerce que no tenga otra empresa? Bueno, además de tener un personal estupendo, que de eso no cabe ningún tipo de duda, en Comarcal y Gómez, que somos un departamento de Comarcal Televisión, tenemos algo que yo creo que nos diferencia y es el hecho de que somos un portal que da visibilidad a 350.000 espectadores, ya que estamos cubriendo ahora mismo toda la comarca del Valle del Guadalentín. Estamos llegando últimamente hasta Lama, Totana, Mazerrón, Puerto Lumbrera, Águila. Es decir, además de crear una página web, además de dar publicidad, marketing online, community manager, también ofrecemos ese portal, prácticamente por el mismo precio, de visibilidad en televisión para un radio de personas muy grande y para un público sobre todo activo y comprometido, que es el de la comarca. Bueno, ahora quiero conocer un poco la opinión del cliente. Para ello tenemos aquí a Emeralda, que es la dueña de Golfitos. Emeralda, ¿por qué has decidido que Golfitos necesita una página web? Hola, buenas tardes. Pues, nosotras considerábamos que en la actualidad los negocios se están digitalizando y que el comercio electrónico es algo que no deja de crecer. Para nosotras era fundamental, o por lo menos creemos, que una web es como la carta de presentación más importante que ahora hoy en día tiene tu empresa. Nosotras trabajábamos durante algún tiempo en redes sociales, de las que mostrábamos nuestros productos de una forma diferente, con unos estilismos, acompañados de unos estilismos, pero sabíamos que al final esto como que se nos quedaba corto. Con lo cual, pues ya decidimos meternos en la página web, porque claro, esto al final da un acceso brutal a un número de usuarios, de posibles clientes, que dentro de la tranquilidad de sus casas, de su tiempo relajado, con un solo clic, son capaces de conocer toda la información y todos los productos que ofrece tu empresa. Y esto era un hecho y era algo que teníamos que trabajar en ello. También es verdad que igual se nos atrasó un poco el tema, porque para nosotros era vital, pues era como crear un espacio en Internet en el que fuera muy acorde con la imagen de nuestra marca. Es decir, queríamos crear algo con un impacto visual, pero claro, sin dejarnos una web que fuera usualmente cómoda y de fácil manejo, pero que denotara, que ahí se creara el rollo y el estilismo que nos has querido mostrar. Y por eso queríamos hacer algo que fuera atractivo a nivel visual, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo ha sido para vosotras el proceso de la parte creativa, el hecho de trabajarla juntas? Bueno, entre las muchísimas webs que he hecho, yo creo que la de Golfitos es una de las que fácilmente podría decir que me siento más orgullosa como diseñadora en este caso, pero también puedo decir, y imagino que Emeralda me dará la razón, que ha sido un proceso de trabajo duro, largo, extendido, pero bueno, que al final ha dado resultado y es lo importante. Y bueno, pues ha sido una comunicación constante, una transfusión de datos, de información para allá, para acá, mucha inspiración en otras fuentes y bueno, al final ha dado buen resultado, que es lo importante. Correcto, tal y como dice Celia, nosotras llevábamos ya mucho tiempo queriendo hacer esto, pero es verdad que para cualquier negocio esto es un salto de gigante y es que da muchísimo vértigo entrar en un proyecto así. Sí que es verdad que nosotras tuvimos la suerte que desde la primera reunión se produjo ese feedback tan importante entre el cliente, entre lo que quieren mostrar y luego Celia en concreto, cómo lo tiene que desarrollar, ¿vale? Y eso fue brutal, nos sentimos muy cómodas a la hora de trabajar, como ya bien dice, fue un trabajo muy duro porque queríamos salirnos un poco de lo usual y darle ese toque así de imagen, ese aspecto así muy de tendencia, pero como he dicho anteriormente, sin dejar de perder la imagen de la marca como tal. Y bueno, fue difícil, pero ha sido muy divertido porque hemos pasado momentos muy bonitos juntas, bueno, el equipo en general, y luego sí que es verdad que esta es una situación difícil para cualquier negocio esto, como te he dicho, es totalmente desconocido, con lo cual te da mucho miedo porque es una responsabilidad brutal, pero hacerlo con gente profesional como ellos y hacerlo de esa manera tan fácil, que te sepan guiar, que te sepan aconsejar, en realidad yo, desde mi experiencia con ellos, es un 10. O sea, nos hemos trabajado muy bien, creemos que al final el resultado ha sido el deseado, que eso también es muy importante, y yo estoy muy contenta, muy, muy contenta, y como bien dice Celia, creo que esto es de los proyectos de los que es más orgullosa un comercio y una empresa pequeña puede estar. Pues sí, la verdad que es muy importante que haya siempre una buena relación, tanto la empresa con el cliente, como el cliente con la empresa, sobre todo para conseguir que el trabajo sea lo que siempre buscamos, algo deseado y algo conseguido. Como sabéis, en Comarcal y Comer, además de crear una página web de venta online y hacer community manager, también solemos ofrecer un spot publicitario profesional para parrillas de televisión, para nuestra cadena. Bueno, pues en el caso de Golfito también ha sido especial, y es que nos hemos venido a la Universidad de Lorca, que tenemos aquí a la espalda, a grabar el spot, porque queríamos que fuera algo diferente, como están ellos, ¿no? Bueno, aquí a mi lado tengo a Alejandra, la modelo de este spot, y a Beatriz, que ha sido la community manager y en general la encargada de las redes sociales de Golfitos. Así que me gustaría saber, en primer lugar, Alejandra, qué tal ha sido la experiencia como modelo, cómo te has sentido con la ropa, los zapatos, y si tenías alguna experiencia previa. Pues la experiencia ha sido muy gratificante, ya que soy muy amiga de Esmeralda, y entonces hemos trabajado muchas cosas y muchos proyectos juntas. La experiencia fue magnífica, ya que pude colaborar con ella a la hora de elegir la ropa, los zapatos, que mejor acordaran a la época, al estilismo que tiene la zapatería de Golfito. Y bueno, pues me sentí muy a gusto con el equipo, con todos vosotros. Es que no hace falta tener mucha más experiencia, sino pues dar el perfil, y está claro que Alejandra lo da. Además ya lo habéis podido ver en unas imágenes que hemos puesto, que bueno, la chica la verdad es que lo ha abordado, y eso se nota. Por otro lado, también es muy importante la estrategia en redes sociales. Vosotras ya lo veníais trabajando, sobre todo en Facebook y en Instagram. Bueno, desde tu opinión y desde tu experiencia trabajando aquí en este sector, ¿por qué crees que es importante esto para un negocio? A ver, pues como sabemos actualmente, las redes sociales es una de las mayores potencias que hay en cuanto a marketing y publicidad. Y bueno, nosotras trabajamos diariamente con ellas. Y no solo nos sirve para lanzar nuestro producto y mostrarlo a los clientes, sino que es una manera de establecer relaciones más estrechas con ellos, resolviendo sus dudas y aquellas cuestiones que quieran preguntarnos. Además, también es una manera de lanzar nuestras ofertas y campañas que tenemos en tienda a lo largo de todo el año. Y bueno, pues de ahí surge todo este proyecto. Bueno, pues ya hemos visto cómo es el proceso de creación de una página web de un spot. Recordad que Golfitos lanza su web próximamente y vendrá cargada de sorpresas y descuentos y que nuestros compañeros de Comarcal y Comer están a vuestra entera disposición para hacer crecer vuestros negocios y vuestros sueños. Hasta la próxima semana, Anabelén. Muchas gracias, Nico, por adentrarnos en ese mundo de diseño, de zapatos, de golfitos. Me ha encantado. Te espero la próxima semana. Y ahora, pues vamos a una sección que ya saben ustedes que a mí me encanta porque me lo paso muy bien, me río y me emociono también. Y es la sección de redes con mi compañera Celia Sánchez. A ver, Celia, ¿qué vídeos has encontrado esta semana? ¡Hola, Anabelén! ¿Qué tal? Espero que estéis todos súper bien. Como sabéis, esta semana es la del Black Friday, o lo que es lo mismo, el último viernes de noviembre que se celebra con muchas ofertas y rebajas, especialmente online. Todos hacemos muchos pedidos durante esta semana y especialmente hoy y mañana, así que ahí en China están un poquito desbordados. ¡Mirad! En esa empresa lo tienen un poquito chungo, ¿verdad? Nosotros en la nuestra, la verdad es que nos lo pasamos muy muy bien, especialmente cuando se va el jefe. Y si no, ¡mirad! No podemos tener quejo. Y quien no puede tener queja tampoco es la mamá de esta niña tan bonita. Seguro que al ver el vídeo a todos os dan ganas de tener hijos. Y eso ha sido todo por esta semana en cuanto a vídeos, chorras y graciosos se refiere. La semana que viene seguiré hasta ahora. Os mando un besito y nos vemos. Celia, ya estoy deseando de que llegue el jueves que viene a ver qué vídeos me traes, porque en cada semana te superas. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes qué decirles, que estamos llegando al final de este programa del día de hoy jueves y lo vamos a hacer como siempre, como los tengo acostumbrados, con un cierre musical, pero de lujo, lujo, lujo. Y es que hoy vamos a estar con el vocalista del grupo Lady Mabel, un grupo de indie pop que realmente tiene unas canciones espectaculares, un estilo súper personal, unas letras bien profundas y siempre positivas. Y qué mejor que él para contarnos cuál ha sido su último trabajo. Por favor, ayúdenme a recibir, como se lo merece, al vocalista de Lady Mabel, a Félix Pérez. Muy buenas noches, Félix. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola a todo el mundo. Pues oye, encantado de tenerte aquí en el programa contigo. Y yo de estarlo. Así que, o sea, que nos está cayendo para todos los músicos que estamos medio confinados ahora. Pero bueno. Desde luego, desde luego. Y es que, sin duda, pues esta etapa está afectando a todo el mundo. Pero hay sectores, como es también el de la cultura, los artistas, yo soy actriz, tu músico, que sin duda nos tiene alejados de los escenarios y lo echamos mucho de menos. Sí, sí, además, luego todos aquellos que están dentro de ese sector, que son los que tienen las discotecas, con los escenarios, con los teatros, que usan los focos, los que llevan los backlines, toda esa gente que hay detrás y que no mucha otra gente cae, que mueve todo el sector y que es una pena, porque hay muchos que viven de esto y que en este momento no pueden estar viviendo. Así que... Tal cual. Esperemos que pase todo esto pronto y podamos salir al ruedo nuevamente. Y, mientras tanto, pues programas como este, nos encanta dar visibilidad a artistas como vosotros, que seguís trabajando, lanzando trabajos y, pues, qué mejor que prestaros por un ratito esta pantalla para poderlos dar a conocer. Félix, yo tengo una pregunta que quizás te la han preguntado muchas veces, pero este nombre de Lady Mabel, ¿de dónde viene? Pues viene porque, de los otros miembros que somos, ninguno teníamos ninguna banda así medio en común, excepto la de los Beatles. Y en los Beatles hay dos signos que nos encantan, que nos chiflan, como son Lady Madonna y Missel. Missel, Madre. Y de ahí viene ese libro de Lady Mabel, mitad inglés, mitad francés, que es mi bella dama. Y de ahí, como vamos con los americanas, nuestro estilo siempre es indie pop, así, suavemente elegante con nuestra documentaria, pues así quedó, Lady Mabel. Me encanta, me encanta, y aparte me encanta que los nombres tengan así historias, así que me gusta muchísimo. Félix, como estáis diciendo, vuestro estilo es súper personal, es un indie pop, que es ahora un estilo que se lleva mucho, a mí particularmente me gusta muchísimo, y también tenéis unas letras también muy particulares. Cuéntanos un poco acerca de vuestra música. Gracias. Nuestra forma es indie pop, bueno, ahora hay como una base que es mucho más electrónica, pero bueno, es pop. Se puede decir que son melodías que hablan de los estados anímicos, temas que son mucho más movidos y otros que son mucho más reflexivos, y ahora con el nuevo EP, que no puedo ver la luz por el confiamiento y por toda la que nos está queriendo por la pandemia, somos algo más dance, nuestro estilo es un poco más poco, un poco más movido. Pero bueno, sigue siendo la raíz indie pop, va a ser que son algo más electrónica, pero bueno, guitarreo y temas que llegan a todo el mundo. Ahí están viendo ustedes en pantalla sus redes sociales, Spotify, YouTube, para que puedan conocer más de sus trabajos, pero bueno, lleváis una trayectoria, la verdad que es súper bonita, y habéis tenido la oportunidad de trabajar y de abrir shows con gente tan grosa como puede ser un revólver, loquillo, ¿cómo han sido estas experiencias? Pues la verdad, cuando ves una plaza llena de gente para alguien que quiere ser algo dentro de la música, eso es lo más grande, tú muestras todos tus temas que son tuyos, ante tanta gente, creo que son las mejores experiencias y para poder seguir con tu crecimiento. Hemos estado con gente que es muy grande, como Leiva, como los Fonlevia, como Flamurista, y eso creo que es lo que nos ha hecho mucho más ricos, aparte de habernos recorrido solos todas las provincias, también en pequeñas salas, eso también hace que uno vaya haciendo mucho más balaje. Claro que sí. Hoy, en el día de hoy, vamos a presentar este tema de Todo pasa por nada, que es un tema que, bueno, habla un poco de dejarse llevar, de aceptar el destino, de ser un poco positivo, que creo que es un mensaje que hoy en día siempre viene bien, pero hoy en día más. Verás, estábamos todos en el conciliamiento, esto cuando no podíamos salir nada a cero, y era como, ¿qué ganas tenemos de poder salir, algo más que no sea hacia nuestros balcones? Y fue como una ruptura, ese mes de marzo, ese mes de abril, fue cuando la escribimos desde otras casas, y fue como ese carpe diem, todo pasa por algo, todo pasa por nada, a veces vienen dadas y hay que tomárselas tal y como vienen, y de ahí viene tanto la letra como lo que es la melodía que es muy dance, que es lo que estaba dando antes, en un sentido mucho más electrónico, y es una canción que es para poder moverse, es una ruptura que viene a raíz de todos los desconfinamientos, y lo mal que nos vamos pasando, y sobre todo, pues como está confiado al 100%. Sin duda en este confinamiento ha despertado, pues eso, mucha creatividad, y han surgido, pues muchas canciones, muchas horas de teatro, no se ha escrito mucho, es como que se nos ha despertado mucho la creatividad, esta es una producción que se ha hecho también aquí en Murcia, el productor de Raúl Lara, si no me equivoco. Que ha estado con Maribrava, Secon, Isar, que es un productor de Indy que es muy reconocido a nivel nacional, pero que es de Murcia, de nuestra tierra, y eso pues tiene mucho más renombre, porque aquí la verdad que hay mucho, mucho, mucho talento, gente como Vía Sobecia, como Secon, bueno, ya muchos años, y eso habla de nuestra mercancía, de todo lo que emana de nuestra tierra y de todos los pueblos que configuran nuestra provincia. Y cuéntame, para terminar antes de mostrar el vídeo, ¿tenéis algún proyecto que ya estéis cocinando? Pues sí, de hecho había un plan justo antes de aquel mes de marzo fatídico, que era hacer pues un EP que teníamos ya medio terminado, para poder saltar a la luz, a todas las provincias, a todas las salas y hacer una gira, que iba a comenzar en el mes de abril. Pero claro, evidentemente no hubo ninguna gira, no hay ninguna gira, y ahora estamos viendo a si vamos a sacar en el mes de enero nuestro EP, aunque sea a nivel streaming, a nivel redes sociales, y luego pues nada, aquí sigamos trabajando siempre, aunque no se pueda hacer como más nos gusta, que ser los escenarios, que es lo que más nos llena. pero sigamos trabajando y si todo va bien para Melenero, habrá un nuevo trabajo de Imabel. Pues nada, estaremos ahí pendientes para seguiros y poder ver también por streaming, mientras que no se pueda ir a un escenario, y pues Félix, ha sido un placer tenerte aquí, y yo estoy deseando de ver este Todo pasa por nada. Gracias, chicos, besos. Gracias por estar, y ya sabes que tienen aquí la puerta abierta de contigo para cualquier trabajo nuevo, nos encantará mostrarlo. Gracias por haber estado. Gracias. Muy bien, y a ustedes pues nada, los dejo, ya jueves, espero que pasen un fin de semana maravilloso, que disfruten muchísimo, y que ahora ya entren en ese modo fin de semana con esta canción de Todo pasa por nada de Lady Mabel. Y a ti que estás ahí, a ti, ya sabes, quédate conmigo, porque contigo la vida es mucho mejor. Hasta el martes. Adiós. Si tú te vas, yo no perderé las ganas para acabar de una forma inacabada de terminar con todo lo que llevo detrás. Una vez más me la jugaré una carta, dime que sí, tienes todo lo que falta. Con una más perderé las ganas de odiar. Somos culpables de un hacer pero nunca de existir. Si nuestros cuerpos se tocan, tendrá que ser siempre sí. Tendrás ganas de bailar un paso un paso antes de pisar todo pasa por nada nada que espera al final. Tendrás ganas de bailar un paso un paso antes de pisar todo pasa por nada nada que esperar al final. Dicen de mí que ando por las madrugadas no tengo fin no me dejes con las ganas por una más cuando la fe empiece a faltar. Estás feliz pero tú a mí no me engañas fuera de aquí eres todo lo que pasas mi nuevo plan no tiene hueco para fallar. Tendrás ganas de bailar un paso un paso antes de pisar todo pasa por nada nada que espera al final. Tendrás ganas de bailar un paso un paso antes de pisar todo pasa por nada nada que espera al final. son los culpables tendrán hacer pero no hay existir si nuestros cuerpos se tocan tendrán que ser siempre así. tendrás ganas de bailar un paso un paso antes de pisar todo pasa por nada nada te espera al final tendrás ganas de bailar un paso un paso antes de pisar todo pasa por nada nada te espera al final y de pronto me siento feliz y cuando te miro te miro te miro me olvida del mundo de mí qué maravilloso es quererte así y estando contigo 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 me siento